La basura poco dura Cuando empieza la limpieza Por eso le damos duro De los pies a la cabeza De los barrios y colonias De las áreas comunales De enterremos para siempre Basureros ilegales No contamines el aire No contamines el agua Cuidemos el medio ambiente Por amor a Nicaragua Vivemos el medio ambiente Por amor a Nicaragua La basura poco dura Cuando empieza la limpieza Por eso le damos duro De los pies a la cabeza Nunca tires la basura Cuando vayas por la calle Para eso hay lugares Para eso hay lugares Por amor a Nicaragua 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 Nicaragua